Hola, mi nombre es Kimberly Fergie, soy cantante, tengo 5 años que radico en la ciudad de Nueva York y me dediqué a cantar el género del jazz, sin embargo actualmente mis composiciones reflejan un poco de influencia tanto de bolero como jazz, blues, raíces mexicanas. Mi papá me dijo que había un centro de educación artística llamado Luis Etota Saavedra de Bellas Artes y en ese instituto hubo un músico saxofonista que me dijo que debería de leer un libro donde decía a los músicos mexicanos más importantes de cierta época, me parecía que era como de 1910 al 2000, o sea algo muy, era muy extenso pero ahí venían muchas cantantes mexicanas que decían que era el género del jazz entonces fue que me puse a buscar en YouTube la palabra jazz y me salió Billie Holiday con la canción All of Me y pues me quedé enamorada. Creo profundamente que la voz femenina está teniendo mucho poder en la actualidad, son violinistas, trompetistas, arreglistas, compositoras, bateristas entonces creo que eso propicia a que tengamos más oportunidad de ser escuchadas. Creo que el jazz en México está teniendo muchísima amplitud, creo que hay muchísimos músicos jóvenes, adultos que están teniendo muchísimo crecimiento musical a nivel conciencia y que nos están provocando sensaciones increíbles de... bueno a mí me... yo disfruto muchísimo escuchar a todos los músicos mexicanos que están haciendo cosas increíbles con sus discos disfruto la música, disfruto todo lo que presentan, les tengo muchísima admiración a todos ellos y creo que el jazz mexicano va en crecimiento las plataformas digitales están ayudando a que el jazz pueda transportarse a lugares desconocidos y a generaciones que tal vez no tenían la oportunidad por ejemplo mi caso, ¿no? A lo mejor cuando yo tuve 5 años, 10 años, pues no tenía la posibilidad de escuchar jazz a través de Facebook si mi papá no me ponía un disco de jazz o si en la televisión no había jazz, pues era como casi imposible que yo pudiera escuchar un género que aparte pues no se escuchaba en un pueblo en ese entonces. Los invito a todos a escuchar el disco Abrazando Raíces acompañada de Terry Waldo en el piano, Erick Alfaro en el contrabajo, Dan Levinson en el clarinete, Dani Tobias en la corneta, Jay Leplay en la batería, está en todas las plataformas digitales y bueno, pues a que me sigan en las redes sociales, en Facebook y Twitter y Instagram como Kim Fergie que tengo miedo a perderte y perderte después